El último bloque de Universidad Noticias, seguimos haciendo un repaso por la información y ayer arrancaron los Juegos Universitarios Regionales en la provincia de Mendoza. Ayer fue la presentación oficial, en realidad ya arrancaron hoy a las 9 de la mañana. El rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Daniel Pizzi, le dio la bienvenida a más de 800 estudiantes de distintas provincias, entre ellas San Luis y San Juan. Van a participar en más de 12 disciplinas. Lo vemos. Es una iniciativa creo muy interesante que nuclea a universidades públicas, a universidades privadas, institutos, 12 en total. Hay también 12 disciplinas de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Y creo que realmente es muy llamativa la cantidad de estudiantes que participan. Son entre 900 y 1000 estudiantes. La verdad que nosotros entendemos que el deporte universitario debe ser la segunda línea del deporte en la Argentina. Digo, estar el Comité Olímpico Nacional y después tendría que estar el deporte universitario. Estamos en ese camino. Estamos haciendo mucha inyección económica, no solamente en términos de estos juegos, sino en infraestructura deportiva. Para que el deporte crezca necesitamos que la infraestructura deportiva sea fuerte y por eso estamos apostando mucho a eso. Lo destacado es la participación de los estudiantes en deporte. Que en este último tiempo ha venido creciendo. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Hacía mucho tiempo que no se pone en valor, digamos, el deporte dentro de la universidad. Estos juegos no solamente en el marco de la competencia, sino también en el marco de la hermandad, de participar todos juntos. Vemos los chicos que están muy contentos, que lo disfruten y que sea una competencia muy sana. Los estudiantes que llegan de distintas provincias ya están instalados en la provincia de Mendoza y nos cuentan sus expectativas. Está muy buena la posibilidad de jugar y conocer chicos que están en la misma condición de uno en la universidad estudiando. Y bueno, compartir el deporte, que me parece que es una manera sana de conocer gente y de vivir las cosas que, bueno, en este caso te da el deporte. Una alegría, una tristeza. Pero bueno, compartirlo con chicos, en este caso de Mendoza, de San Juan y de distintos lugares de la región del Cuyo, que lo hace por ahí un poquito más entretenido. Desde San Juan vinieron muchos atletas. ¿En qué disciplinas han venido? No sé si lo recordás, pero a lo mejor alguna disciplina que te acuerdes. Bueno, yo soy de Fútbol Once. Fútbol Once es femenino, futsal masculino-femenino, atletismo, ajedrez, natación, atletismo. Dentro de la vida del estudiante, el deporte te sirve para despejarte un poco y encarar el estudio y otra actividad más importante, un poco más relajado. Te sirve mucho en la vida social y bueno, para ser amigos, compañeros y te sirve también para seguir jugando. Cuando no podés seguir jugando federado, podés seguir jugando a cada universitario. Juegos universitarios regionales en la provincia de Mendoza. Sede en la provincia de Mendoza, pero con la participación de casi mil estudiantes de San Juan y también de San Luis, que se dedican justamente al deporte, además de sus carreras de grado en cada una de las universidades. Arrancó hoy a las 9 de la mañana. Queríamos compartir con ustedes algunas de las expectativas de los directivos de la Universidad Nacional de Cuyo, pero también de los estudiantes.